¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Llegamos a esta tipo como cloaca, estamos como en el subterráneo del edificio, porque resulta que me caí de un elevador y me separé de Ellie. ¿Dónde está Ellie? Pues no sé, allá arriba en el techo esperándome, o al menos eso es la corazonada que yo tengo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir de este lugar, pero como siempre ya sabes que si te gusta la serie de The Last of Us lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo para que haya un nuevo episodio. Muchas gracias a todos los que siempre dejan su like, siempre están dejando ese apoyo, muchas gracias a todos ustedes porque mantienen viva esta serie. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Círculo para sumergirte, X para salir a la superficie. Ok, 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 ok. Voy a salir. Esto tiene que ser rápido, ¿no? Una entrada y una salida rápida. Vamos. Vamos. No hay nada, de hecho. ¿Qué caso? Ah, no, sí hay como una puerta. Ok, voy a agarrar oxígeno y lo voy a volver a intentar. Me hundo y entramos por aquí. Y... ¡Uy! Cadáveres flotando, no manches. Hay cadáveres flotando. Espero que ninguno de ellos sea infectado. ¿Los infectados saben nadar? Si se caen al agua, ¿me pueden jalar las patas y eso? Digo, no lo sé. La verdad no es algo que yo haya... que yo recuerde. Pero ahí hay otra puerta y creo que se trata de ir por ahí. O también puede ir por la parte de arriba, ¿no? Creo que da igual. Si es por arriba o es por abajo. Pero es por aquí. No, no es cierto. Entonces no es por aquí. Es por el lado derecho. Ah, me lleva. Esto es como un laberinto. Es como un callejón con lo que me chocan los laberintos. Cuidado, que te pueden jalar las patas en cualquier rato, Joe. Más lleno, lleno. Bien, munición. Híjole, me están dando munición. Digo, debería yo estar feliz porque me están dando munición. Pero la verdad no me alegra del todo. Porque significa que las cosas están a punto de ponerse demasiado agresivas. Ya no hay nada. Es todo lo que podía agarrar de lo que está ahí. Oye, entonces si no es por aquí tampoco, porque no hay una puerta ni nada. Entonces, ¿para dónde es? De acá vengo. A ver, me voy a tener que sumergir porque si no, no voy a saber qué onda. Me sumerjo, me sumerjo. Entonces sí es por abajo. ¿Qué? ¿No me puedo sumergir más? Pues entonces... Por aquí. Por allí. Creo que sí se refiere a eso, ¿no? Ah, es que primero era bajarse y luego subirse. Y luego volverse a bajar. Ah, ya entiendo el truco. Es para que sea parte de la historia, ¿no? Te sumerges para que Joe vea la salida y diga, por allí. Y luego ya ahora sí entras. Todo es parte de la historia. Ya saben que este juego es como una película. Una especie de serie. De televisión. Imagínate que estás viendo The Walking Dead o algo así, ¿no? Esporas. Oh, maldición. Esporas. Y saben lo que significan las esporas, ¿no? Las esporas solamente significan una cosa y es que esto está lleno de infectados. Escopeta lista. Esto listo. Eh, botiquines listos. Molotovs listas. Bombas de humo. Y granadas. Todo lo tengo preparado. Murciélagos. Ah, no son ratas. Se escuchaban como murciélagos, pero realmente son ratas. Y si todas están corriendo en esa dirección, es porque hay algo que viene por detrás. Algo muy malo que viene por detrás. Esto yo me lo llevo y ya. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Uf. Uf, creo que empiezo a recordar esta parte. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, no? Ese motor es como un generador de energía que tengo que activar. Pero, híjole. Están allá arriba. Aquí no hay nadie. Ok, están en la parte de arriba. Aquí, por aquí abajo, puedo buscar provisiones. Aunque realmente tengo todo lleno. Creo que no tiene caso buscar más provisiones, pero por si las municiones. Yo nada más voy a buscar por si la munición. Si no hay munición, pues ya ni modo. Pero nada más por eso estoy buscando cosas. Cuidado, cuidado. No los veo. Y tampoco los escucho. Pero sé que están aquí. No los veo, no los escucho, pero sé que están aquí. Me quedo callado para hacerla más de suspenso, ¿no? Me quedo callado para que el suspenso aumente. Hay tachas aquí arriba, bien. Las tachas me son útiles. Una barra de salud extra. No me vendría nada mal. En modo escucha, velocidad de fabricación, velocidad de curación, desvío de alarmas. Reduce el desvío de alarmas. Creo que me voy a poner una barra más de salud. Sí, me viene bien. Me viene de maravilla. Vámonos, 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 vámonos. ¿Por qué hablas tan despacito, Epsilon? Estamos en sigilo, hombre. Ni modo que hable fuerte. Nada. Nada. ¿Yo vi a un infectado correr por aquí? ¿Escucharon eso? Lo escucharon ustedes también, ¿no? Se escuchó clarito. Se escuchó clarito. Algo cayó de aquel lado. ¿Nada? Nada. No, sí, hay algo aquí. Más, más, más. Munición de escopeta, perfecto. Creo que es lo que más voy a utilizar en este punto, ¿eh? La munición de la escopeta es lo que más útil. Escuchen esos ruidos. Escuchen nada más esos ruidos. Me van a matar, no voy a decir. ¿Por qué, mamá? Yo no quería este trabajo. Yo no quería este trabajo, mamita querida. ¡Sálvame! Alguien que me salve. Nada por aquí. Nada por allá. Ok, vámonos. Voy a bajar. Y la cosa, la cosa es esta, miren. Yo recuerdo perfectamente esta parte y recuerdo que morí un montón de veces antes de hacerlo bien. A ver si no sale así en este momento. Pero lo que hay que hacer es encender este generador de energía y en cuanto lo encienda va a caer toda la mala salvatrucha. Así que, cuidado. Cuidado. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú cómo? ¿Por qué? ¿Tú cómo? ¿Por qué? ¿De dónde estaba este mono? No lo entiendo. ¡Ah, caray! ¡Así! ¡Así! ¡Ya muérete! ¡Joder! Ahí vienen, ahí vienen más. Ahí vienen más. Voy a lanzar una de estas cosas por allá. Voy a lanzar. ¡Joder! Aquí viene otro. Aquí viene otro. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Voy a lanzar uno por... ¿Por allá? No, creo que no vale la pena. ¿O sí? Es que va a venir un gordo. Va a venir un gordo. Casi estoy seguro. Yo me acuerdo... Que viene un gordo, pero no sé de dónde carambas va a salir. Pero lo recuerdo. ¡Tú muérete! ¡Muérete! 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 Bien. Por eso estoy lanzando bombas por todos lados. A ver de qué lado caen. A ver de qué lado. Voy a lanzar otro por allá. Ya saben que esas son de proximidad. Si se les acercan... Se... Se mueren. Voy a fabricar otras. Que para eso son. Allá voy. Allá voy. Y ya. Con dos. ¿Creen que la haga con esto? No sé. Yo espero que sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Hagan chonguitos, por favor. Hagan chonguitos. Vamos. Funciona. Uno más. Listo. Ahora sí. La cosa se va a ver... Se va a poner... Muy cruel. ¿Escuchan las explosiones? ¿Las escuchan y las ven? ¿Escuchan las explosiones y las ven? Yo vengo por acá. No me vengo por acá. Ahí viene el gordo. Se los dije. Maldito gordo. Cómo lo odio. Lo odio y lo detesto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito darle una bomba. Necesito darle con una bomba. Si le doy con una bomba al gordo... Creo que... Que pela. Aunque no sé si la bomba funcione en... A ver. Le voy a lanzar la bomba para allá. A ver si le puedo dar. A ver si le puedo dar. Ahí va. Míralo. Ahí va. ¡Cayó! ¿Y se murió? No, no se murió. Qué infeliz. Desgraciado gordo. Míralos. No me ven. No me han visto. El gordo va hacia donde va la bomba. Por mí está bien. Por mí está excelente. Y aún así no se murió. Qué infeliz. Lo tengo que dar en la cabeza. Lo más que pueda. Lo más que pueda en la cabeza. Hijo de su madre. Muere. Muérete, infeliz. Muérete, muérete, muérete. No viene el gordo y me come. Ese es el gordo. Ese es el gordo. No les dije que ese gordo me iba a hacer la vida imposible. Nada más no tengo que dejar que me alcance. Y eso es todo. Así que voy a... Uy, uy, uy. Me continuaron desde después. Esta es la segunda oleada. Me voy a subir. Sillos están abajo. Yo voy a ir arriba. De todos modos. Creo que si no me escuchan, no vienen. Ojo. No me muevo. Y el gordo viene por abajo. Y uno viene por aquí. Pero... Sí, me continuaron desde la segunda oleada porque siguen estando mis bombas. Siguen estando mis bombas. Voy a lanzar una molotov. ¿Dónde está el gordo? Uy, creo que ahí viene. Por aquí viene. Bien, vamos a dejarlo ahí. Que se chamusque. Que se chamusque el gordis. Yo voy a bajar. Y voy a tratar de sonarme a los... A estos. A estos corredores que son los que no me dejan tranquilo. Bien. Uno menos. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Bien, muerto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que viene el gordo. Viene el gordo otra vez. Una molotov. Para que se muera. Para que se muera. Por favor, dime que te mueres, gordo. No me digas que eres inmortal. ¿Quién más viene? Escuché otro corredor. Pero no sé dónde viene. Escuché otro corredor. Y ya lo veo. Aquí viene. Pero también viene el gordo, creo. ¡No! Creo que el gordo se murió. Creo que el gordo se murió. Porque ya no lo escucho. Si ya no escucho al gordo es porque está muerto. ¿Hola? Gordis. Gordis, gordis. No, creo que ya no está. ¡Me salve! El gordo se murió. Con pura molotov. Aquí hay munición. Gracias. Sí, se murió el gordo. Qué bueno. Se lo merecía. Se lo tenía bien merecido ese gordo. Tan gordo que me cae. Me voy a fabricar uno de estos. Otro de estos. Ya vimos que funciona con los gordos. Así que... En este punto es invaluable. En este punto ya es invaluable la bomba molotov. Después de haber visto lo que le hace a los gordos. No quiero ni pensar lo que le hará a todos los enemigos. Si se hubieran juntado todos en un mismo lugar. Si hubiera podido juntarlos todos en un mismo lugar. Creo que me los hubiera podido reventar a todos. Mira, aquí hay cosas que me faltaron. Y ya es todo. Solamente tengo que subir. Y listo. Hay una daga, pero no la he ocupado por ahora. Hasta ahorita no he necesitado la daga. Este ladrillo... Lo voy a llevar. Escucho ruidos. Lo voy a llevar a este palo. Creo que es otro gordo. Por favor, díganme que no. ¡Mira! Este se murió cagando. ¿Qué le pasa? Ese mono se murió. Pobrecito. Qué mala forma de morirse. Imagínate. Te estás echando una caca y de pronto te mueres. No. Qué triste. Qué triste que te estés echando una caca y la muerte llegue justo en ese momento. ¿No? A ver, aquí no hay nada. Y estoy callado. Me voy a quedar callado porque escucho un ruido y quiero... Una tarjeta. Tarjeta llave del hotel. Ok. Creo que eso lo ocupaba. Creo que esa es una de las cosas que necesitaba. La botella, ¿no? Así que creo que ahora nos podemos largar ya de aquí. Tengo que dar la vuelta, según yo. Según yo es dar... Más munición. Bien. Creo que ya es todo, ¿no? Son todos los que maté. Los que estaban aquí. Materiales, materiales. O munición, si se puede. Si no encuentro materiales, pero encuentro munición, de todos modos está de maravilla. No, creo que ya no hay nada. Creo que todo esto ya está saqueado. Podemos seguir avanzando tranquilos, en paz. Y felices. Ese gordo. A lo mejor hubiera sido mejor plan venirme corriendo para acá y ya, ¿no? De cara al gordo hay que se pudriera. Está cerrado. Necesito una daga, ¿no? Aquí está la tarjeta. Bien. A ver, ¿este qué? Ah, es para entrar a... A la zona esa que estaba en la parte de abajo, ¿no? Creo que sí agarré las cosas que estaban ahí. Sí, sí las agarré. Ahora que lo recuerdo, sí las agarré. Por si las moscas, voy a equiparme la escopeta. Porque no sabemos lo que hay detrás de esta puerta. ¿Hola? Ah, demasiado para eso. Debo encontrar a Eri. Bueno, las esporas ya se terminaron. Eso es bueno. Las esporas... Ya no están. Significa que ya no hay infectados a partir de este punto. ¿Qué? ¿Por qué la abrió tan... Tan desesperado? Digo, está bien que quieres llegar con él, Eriol. Pero llévatelo tranquilo. Puedes morir por desesperación. ¿De veras te mueres por desesperación? Sí, te mueres. Si te desesperas... Te mueres. Aquí no hay nada. Aquí hay un arco. Flechas. Mi munición de esta arma está llena. ¿En serio? ¡Guau! ¿Y la del arco también? ¿Quién lo hubiera dicho? Está lleno. Eso sí no me lo esperaba. Bueno. Entonces sigamos. Por acá. ¿Podré llegar a donde está él y por aquí? Mira, aquí hay otro sitio. Y se ve que tiene cosas interesantes. Unas tachas. Un cajón. ¿Qué tiene un montón de engranes? Bien. Y una mesa para trabajar. ¡Oh! ¿Me podría hacer la funda? Vamos a ver si me puedo hacer la funda, ¿no? De todos modos, de esto... Velocidad de recarga. No lo necesito. Retroceso. Eso no me importa. Me voy a hacer esto. Pistola o arma larga. No, el de arma larga. Prefiero el de arma larga que el de la pistola. Ahí está. Fabricado. Bien. Vamos a mejorar esta que es el arma buena. Es la mejor arma que tengo... Que he conseguido hasta ahorita. Y ya. Es todo lo que hay aquí. Podemos seguir avanzando. Podemos continuar. Sacamos la escopeta. Y ya puedo cambiar entre el arco y la escopeta. ¿Se dan cuenta? Eso es bueno. Eso es muy, muy bueno. Y aquí hay... ¿Qué es esto? ¿Cinta? ¿Puedo craftear algo que necesite cinta? El palo. Puedo fabricar el palo. Puedo fabricar uno de estos. Voy a fabricar el palo. Porque de todos modos, últimamente no hemos utilizado navajas. Y sería un desperdicio dejar esta cinta aquí. Y aquí hay algo más. Engranes. Bien. Ya es todo. Vámonos. Sigamos, sigamos, sigamos. Dudo mucho que él esté detrás de esta puerta. Pero todavía nos falta un rato. ¿Ven cómo abre la puerta todo desesperado? Hay alguien ahí. Y está comiéndose a alguien. Creo que es un corredor. ¡Uy! ¡Uy! Ok. ¡Lo tengo! Mi problema no son los infectados. Mi problema es mucho más grande que eso. ¿Te mordieron? No hoy. ¿Y a ti? No hoy. Bien. Dispersense. Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más. ¿Dispersense? ¿Cuántos son? Yo nada más veo a uno aquí. Espero que se muer... Que se meta a esa puerta. Y lo mato. Bien. Ahí. Justo aquí. Justo aquí. Justo aquí. Justo aquí. Corre, corre, corre. ¡Ahí vas! Bien. Fuerte. Perfecto. Lo bueno es que puedo correr un poquito antes de que se dé cuenta que lo estoy persiguiendo. Eso es muy bueno. Voy a meterme a este cuarto donde se ve que hay cosas buenas. Me lo llevo, me lo llevo. Y... ¿Qué? Me quedé atorado. Y ya es todo. Vámonos. Agachado. Agachado. ¡Uy! Casi me ve. Lo bueno es que no alcanza a ver el cadáver. ¡Qué buena onda! No alcanza a ver el cadáver. Que está ahí tirado. Traigo botella. ¡Uy! La cagué. La cagué. No le alcancé a dar. ¿Viene por aquí? No, viene por el otro lado. Excelente. ¡Ay, muerto! ¡Ay, muerto! ¡Y no lo ven! ¡Y no lo ven! ¡Y no lo ven! Solo es otro el que está allá. Y creo que es el último. No, son dos. Ok. Munición de esta arma que buena falta me hacía. Me la había gastado toda. Hay dos ahí. Y creo que ya, son todos. Uno, dos. Sí, casi estoy seguro de que son todos los que hay. ¡Uf! Bueno, ya vimos que la munición va a llegar a este punto en el que se necesita. Así que voy a tratar de... Si no me la tengo que gastar, no me la gasto y se acabó. ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! Creo que hay otro aparte de ese. Creo que hay otro aparte de ese. No, no es cierto. Estoy mintiendo. Este es el único que hay. Y no tengo ladrillo ni nada para darle. Entonces, no me queda más que ahí. ¡Ventarme una carrera y aquí! ¡Adiós! Ya, se acabó. Este era el último. ¿Por qué a ellos cuando les apachurra el cráneo no se les explota la cabeza? Y a los zombies sí, será como que su cráneo ya está podrido o algo por el estilo, ¿no? Y por eso se rompe con tanta facilidad. De una sola patada se les rompe el cráneo. Nada por aquí. Aquí hay unos engranes. Bien. No hay nada de valor. Nos llevamos la escalera. ¿Dónde quedó? Aquí. Se me olvidó. Es el Alzheimer, Epsilon. Es el Alzheimer. ¿Se te olvidó dónde estaba la escalera? ¡No! ¡No la pongas ahí, Jogol! ¡Ahí no va! Tienes que recargarla en la pared. Aquí donde está lo amarillo. En Uncharted y en The Last of Us, lo amarillo siempre señala un lugar en el que te tienes que subir. Oh, que la fregada. ¿Para qué la agarré otra vez? Siempre el color amarillo es símbolo de que te tienes que estrepar por ese lado. ¡Híjole, no! ¡Valió! Ahora me están ahogando. No puedo creerlo. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Cosax! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡Bien! ¡No, ya valió! ¡Sálvate, Jogol! ¡El arma! ¡El arma! ¡Bien! 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 ¡No, no la alcanzas! ¿No la alcanzas? ¡No la alcanzas! ¿En serio? ¡Guay! Reventé a ese tipo de un tiro. Sí, claro que lo hiciste. Me siento mal. ¿Por qué no te quedaste como te dije? ¿Estás contento de que no lo hice, no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un A y Eli? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Jogol? Hay que ponerse en marcha. Guíame. Ni gracias le dio. ¡Qué mala onda, Jogol! ¿Qué pasó? Tú tenías una hija. ¿De cuándo acá eres tan mala onda? Desde que se murió Tess, ¿no? Se amargó. Era su chica ideal. Y ahora... Tristemente está muerta, así que... No hay nada que lo consuele. No hay nada aquí. Bueno, por lo menos creo que la zona ya está limpia. Si la niña llegó hasta aquí significa que... Que no debería haber nada. Antes de continuar por este lado, déjenme checar de este lado a ver si hay provisiones. Esto. Esto es justo lo que quería encontrar. Una revista para la niña. A crecimiento. Ok. Hubiera sido mejor que hubiera tenido un libro de... De mejoras de dagas o... O algo de eso. Pero no. Pero por lo menos una revista para la niña y que se entretenga. Y que se calle. Para que no me esté dando lata. Aquí hay un ladrillo. No lo necesito. Ya estoy lleno. Y no hay nada por los alrededores. Hora de largarnos, Eli. Niña. ¿Vienes o qué? Está enojada. Tenemos que salir. Encontrar ese puente. Solo dime a dónde ir. Oh, tío. Está basura. Está enojada la niña. ¿Cómo no va a estar enojada todavía de que le salva la vida a Joel? A vez de decirle gracias, la regaña. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Cosas valiosas. Cosas importantes. Más gente que murió cagando. No, no, no. No hay. No hay gente que murió de la forma triste. ¿Aquí qué? ¿De veras pusieron un baño sin nada? No sé si hay algo. Un cuchillo, pero... Estoy lleno. Así que... Pues da igual. Vámonos. A la habitación que sigue. A la habitación que sigue. Este es otro baño. El baño de damas. O de caballeros. Uno de los dos. Gazas. Perfecto. Este es el zurradero. Y hay una medalla. Vean que todos los demás son baños chiquitos. Y este es un baño grandote, ¿no? Como para el presidente. Es el lugar en donde puede cagar el presidente feliz. El baño reservado. Nada. Nada. Aquí derecho. Aquí... ¡Esto es justo lo que quería! Armas de combate cuerpo a cuerpo actualizada. Las modificaciones duran un golpe más. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso es justo lo que me gusta encontrar. Mejoras para... Para las armas. Significa que ahora... Cuando mejore un... Un... Un bate de béisbol o... Lo que sea. Va a durar más tiempo. A ver. Voy a recargar el arma. A ver si ya puedo llevar esto. Y sí. Sí puedo. Perfecto. Vámonos. Es todo. Es todo. Y... Es todo lo que hay. ¡Uy! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, no? ¿No es por aquí, de veras? Yo pensé que era por aquí por donde teníamos que ir. Pero no. Más bien es por donde está el libro. Sí. Más bien era por este lado. Hay que saltar. Y seguir avanzando. Pero tengo un muy mal presentimiento de este sitio. No sé por qué. Pero es muy mal presentimiento. Así que por si las moscas me voy a equipar aquí. Estas dos armas. Y ya. Que sea lo que tenga que ser. Se acabó. Esa puerta parece una salida. Sí, parece. ¿Ey, ves la manera de subir allí? No. Resongona la niña. Está enojada contigo, Joel. Quizá podamos pasar con esto. ¿Con el piano? A ver. Hay que empujarlo. ¿Qué? No lo empujaste, Joel. Bien. Oh, maldita sea. Esto es muy pesado. Demasiado. Hey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Ellie. Empuja ahora. Empuja. Empuja con fuerza. Listo, ¿qué tal? Bien. Vamos. Bien, gracias por la ayuda. Me pregunto si habrá comida aquí. Es un restaurante. Deberían haber dejado algo. Si lo dejaron seguramente ya está podrido, pero... Yo no pierdo la esperanza. Soy Joel. No soy melindroso. Me trago lo que sea. Me trago lo que me pongan enfrente. Pues no había comida, pero... Por lo menos encontré unos cuantos materiales... Que me vendrían muy bien. Hay que subir. Ya, vámonos. Creo que tengo que subir primero a la niña. No. No subimos los dos. Vámonos. Esto está demasiado callado, ¿eh? No sé a ustedes, pero cuando algo está demasiado tranquilo... A mí me da miedo. Está demasiado tranquilo para ser cierto. Digo, en un futuro postapocalíptico... Un ratito que tengas de paz y tranquilidad... Es muy sospechoso. Lo largamos. Bien, estoy consiguiendo buenos materiales aquí. Qué buena onda. Nada. Nada. Una barra. Detrás de la barra siempre hay cajones... Y en los cajones... Siempre hay cosas. Pero no es el caso. Aquí no hay nada. Ya salimos. Ya por fin esta es la salida del hotel. Bien, vámonos. Pero seguramente habrá más asesinos afuera, así que... No hay que cantar victoria tan rápido. Oh, mierda. Ven, mantente abajo. Escucha. Me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. Esto es tan estúpido. Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno... Como que he disparado un rifle antes. Pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes. Era él o yo. No había opción. Y aquí también va a ser lo mismo. De nada. ¿Son ellos o yo? Esa es la forma en la que Joel dice gracias. Si vas a Roma, asegúrate de que podrás salirte con la tuya. Son tres. ¿Cierto? Yo dirás. Están todos muertos. Están todos muertos. ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mató a todos. ¿Qué fue eso? Me los chamusqué. ¿Me vieron? ¿A poco sí me vieron? Se los está sonando, Ellie. No, hombre. Esa Ellie es tremenda, ¿eh? Cuidado, no te metas con ella. ¡Uy! También tienen molotov. Claro, debí suponerlo. Debí suponer que también tenían sus buenas molotov. Híjole. ¡Eso! ¡En! Mi palo. Y mira, unas municiones. Excelente. ¿Qué? ¿Y si le das yo? ¡Eso! Bueno, por lo menos. Por lo menos le pude dar. ¿Y ese era el último? No, aquí queda otro. Y le doy un palazo. Y le doy otro palazo. Y le doy otro palazo. Y lo agarro. Y ya, se muere. ¡Listo! Niña, ya puedes bajar. ¡Ah, caray! No, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, caray! Me están dando. Hay otro a la derecha. No sé en dónde exactamente. Pero hay otro a la derecha. Y Eli se los está echando. No puedo creerlo. ¡Qué buena puntería tiene! Cuidado, que también a mí me dan. Se está chamuscando. ¿Dónde están? Creo que está en la ventana, ¿eh? ¡Oh, hijo de su madre! No lo vi llegar. Bien. No lo había visto llegar, pero... Ahora ya lo veo. ¿Qué? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara y por dónde? No veo. No veo. Ya veo. ¡Eso, Eli! ¡No, hombre! ¡Bárbara, eh! Sí, ya me vieron. Me lleva. Bueno. Voy a tratar de dar vuelta. Voy a tratar de darles la vuelta. A ver a quién me puedo agarrar. Aquí en el centro comercial creo que hay unos, ¿eh? ¡Bien! ¡Uno! ¡Eso, Eli! ¡No, hombre! ¡Bárbara! Yo le doy a uno y ella se lo termina de desnucar. Eso es el trabajo en equipo. Creo que se echó al de aquí. Creo que se echó al que estaba aquí. ¡Uy! Una barrita de salud. ¡Qué buena! ¿Viene por mí? ¿No te viene por mí? Creo que sí. Bueno, ya se murió. Si venía por mí, no se le hizo porque ya me lo zoné. ¿Y dónde están los otros? La clave del éxito en un shooter es estarte moviendo. Moverte constantemente. Estar vigilando la zona. Estar checando. Aquí viene. Yo le voy a dar la vuelta. A ver si se puede. ¡Eso, bien! Y muerto. Se acabó. Bien, preciso. Exacto y preciso, Epsilon. Exacto y preciso. ¿Dónde está el otro? Ya no lo veo. Bueno, voy a recargar mi arma. Pero sé que está por ahí en algún sitio. Creo que está en el centro comercial, ¿eh? Voy a ir hacia el centro comercial agachándome de repente. ¡Corro y me agacho! ¡Corro y me agacho! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Quién fue? ¿Fue este infeliz? ¡Eso, Eli! ¡No gasto munición yo! ¡Ella es la clave de mi éxito! ¿De dónde saca tantas balas ella? ¡No lo sé! Pero qué bueno que tiene balas, ¿no? Qué bueno que ella no sufre por municiones. ¿Aquí no hay nadie? Creo que no. El tipo que había entrado de este lado ya... Ya se largó. Agarramos esto. Ladrillo. Aunque traigo una botella, pero mejor el ladrillo porque hace menos ruido. Siempre lo digo. ¡Uy! Cuidado. ¿Quién fue? Ya lo veo. Pelas en la cabeza. Le gané a Eli. Ese disparo yo se lo gané a Eli. Soy un máster del disparo, Eli. Ya. Se acabó. Bien, baja. Uf. Qué cerca. Qué cerca. Qué cerca. ¿Eran ellos o yo, niña? ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Bien. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien. Solo... debes respetarla. Esto no es... Joel. Tendré cuidado. Bien. Ya, déjala, Joel. Déjala tranquila. La niña sabe moverse. Ya te lo demostró y todavía sigues con tus panchos. Todavía de que te enseña que se la sabe arreglar ella solita. Yo voy a explorar toda esta zona, más no sé si... No sé por dónde tengo que ir exactamente. ¿Cuál es la ruta que debemos tomar en este punto? Pero mientras tanto, vamos a explorar el territorio, a ver qué nos encontramos. Y también hay que checar la salud. Pues sí había cosas. Cosas muy buenas, tengo que decirlo. Así que... Bueno, o sea, nada del otro mundo. Gasas, engranes y... Y cosas como esa, ¿no? Como esto, por ejemplo. Esto también está muy bien. De este lado debe haber botella, sin duda. Ehm... Y no, creo que es todo. Bueno. Sigamos avanzando con Ellie. ¿Es por acá? No, es por acá. Hay que entrar al centro comercial. Híjole, el centro comercial. ¡El centro comercial! ¡Ábrele! ¡Fuerza! ¡Fuerza, June! ¡Fuerza! Bien, haz lo tuyo, Ellie. Ahí voy. Y pensar que al inicio éramos tres, ¿no? Y pensar que al inicio éramos tres y ahora somos dos nada más. Trabajo en equipo. Más engranes. Bien. Significa que por aquí puede haber una mesa de... De modificaciones. Creo que ya llega un momento en el que la empiezan a poner más continuamente. Porque ya la voy a ocupar más continuamente. Entonces... La tienen que poner más seguido. Ahora tengo que quitar este yo. Ya que lo ocupamos para esto... Ayúdame a mí de esto. ¡Listo! Ocupamos este mismo para ponerlo aquí. Y con esto poder subir. Bien. Vámonos. Súbele, niña. Sí, mira. Mesa de trabajo. Todo bonito. Todo chévere. Unas tachas. Perfecto. Las tachas. Con lo que me gustan las tachas, ¿no? Yo... Vamos a hacer unas modificaciones de arma. A ver qué es lo que alcanzamos a hacer. Eh... Pistola. Bien. La funda para la pistola. Una funda extra para pistola. Y... ¿Saben qué no he encontrado? ¿Qué hace rato que no encuentro? Una caja de herramientas. Hace un ratito que no encuentro otra caja de herramientas. He encontrado dos. Y ya... ¡Uy! ¿Qué pasó? Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo. Maldición. Nada de comida. Un viejo par de zapatos. Nah, no tienen nada. Vámonos. Bien. Los mataron. Los mataron. Solo llevamos a ese puente. Los mataron. Ni siquiera tenían nada. Qué desgraciados. Bueno, voy a regresar a ver qué más puedo hacer. Yo me fui de aquel lado a ver si encontraba una máquina... Una caja de herramientas. Pero al parecer no había nada. No, y de hecho ya no me alcanza para hacer nada. Así que, señores, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like no cuesta nada. Es todo totalmente gratis. Y con ese apoyo que recibe la serie, sacaremos un nuevo episodio. Así que no dudes en dejar tu like para que salga un nuevo capítulo de The Last of Us. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Lamparita, lamparita, Joel. Nuevo baile de Joel con la lamparita. Bien, ya saben que las redes oficiales están aquí abajo en la descripción. Síganme por Facebook y por Twitter para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¿Qué más? Ah, pues sí, en la pantalla les están apareciendo algunas sugerencias de videos que tal vez les podrían interesar. ¡Denles chance! ¡Denles chance que son series muy, pero que muy buenas! Digo, a veces son juegos que no te gustan, pero... Pero como tú no lo estás jugando, a lo mejor si ves a alguien más que lo juega y hace estupideces en ese mismo juego, pues termina agradándote, ¿quién sabe? ¿Suele pasar? A mí me ha pasado, por ejemplo. ¡Gracias!